Fue una mañana de relajación. Un poco relajadito ahí. La plaza barrios de esta capital se convirtió en la clínica al aire libre, recibiendo a pacientes con trastornos focalizados especialmente en la columna vertebral. Definitivamente la quiropráctica, al trabajar con el sistema nervioso, entendiendo que el sistema nervioso es el que controla absolutamente todo nuestro cuerpo, al poder tener un ajuste quiropráctico, la persona optimiza su sistema nervioso, optimiza su calidad de vida. 16 doctores quiroprácticos norteamericanos fueron los encargados de realizar las terapias y esperan atender diariamente a más de 400 pacientes. Estamos haciendo primero una evaluación del sistema nervioso, estamos haciendo un escáner para poder descubrir si ellos tienen alguna interferencia en su sistema nervioso. Al dar positivo esto, entonces nosotros procedemos a hacer la corrección, entonces por eso es importante que esta gente pueda darle una continuidad a la semana para poder ir viendo los cambios. Este es mi octubre vez en El Salvador y la gente es muy bien, la gente es muy bonita y El Salvador siempre está en mi corazón. Una jornada que sin duda beneficia a las personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios. Bueno, muy excelentes, porque les ayuda mucho, la gente anda estresada y este tipo de terapias son caras. Hay mucha gente de escasos recursos que no tiene para pagar esto, entonces esto ayuda bastante. Espero que, pues sí, tener un buen resultado en lo que me llaman los doctores, ya que veo que los doctores son especialistas aquí que venían de Estados Unidos. Aprovecharlo, es tenso, aquí es la primera vez que pasan la historia con unos doctores que son norteamericanos. Esta actividad fue organizada por la Alcaldía de San Salvador con el propósito de mejorar la salud de los capitalinos. Con imágenes de Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.